Gracias por estar con nosotros y retornar aquí con nosotros en Iglesia y Actualidad. En este último set de nuestro programa vamos a compartir algunos acontecimientos que han estado ocurriendo en el conceser nacional a nivel de nuestro pueblo dominicano y también a nivel de la Iglesia y algunas informaciones importantes que tenemos para cada uno de ustedes. Este pasado 29 de junio se celebró en la Iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Una solemnidad importante porque Pedro significa la fe, tú eres Pedro y sobre esa piedra yo edificaré mi Iglesia. Pedro representa la solidez de la fe y el apóstol Pablo significa también la extensión de esa fe y esto lo acabamos de celebrar también en esta semana. También algunas otras informaciones que tenemos y es que, querido Felo, se ha aprobado el Código Penal, ¿verdad? Una gran noticia para nosotros. Una gran noticia porque yo creo que como lo hemos estado anhelando, pidiendo, se ha aprobado pero sin las tres causales. Yo creo que es un momento de alegrarnos, de júbilo, estamos de fiesta, pero no podemos decir que hemos terminado porque sabemos que hay muchas personas que van a estar pendientes, que van a seguir por introducirla y que quieren aprobar la muerte y nosotros somos hombres y mujeres de vida, estamos aquí porque tenemos vida y nosotros felicitamos al Congreso. Por esa gran decisión. Por esa gran decisión y a la sociedad dominicana que ha estado muy pendiente. Sí, la sociedad dominicana es pro vida. Es verdad que hay voces disidentes y es bueno que hayan voces disidentes, pero la mayoría optó por la vida. Y qué bueno porque ya el asunto de las tres causales es bueno enfocarlo desde otra realidad y buscar puntos de entendimiento. Somos un pueblo pro vida. Pro vida. Es verdad. Y algo importante que tú decías y me llegó a la cabeza es que nosotros también tenemos que ser tolerantes. Así es. Porque nosotros a veces cuando hay alguien que está erradicado y hay algo que entendemos que está equivocado, pero a veces nosotros queremos como me echarle la cabeza. No, no. Y también tenemos que crecer en la tolerancia. Escuchar. Yo defiendo lo que yo creo y en un país donde vivimos la democracia y como un valor, también tenemos que ser tolerantes y que todo el mundo tiene derecho a promover lo que cree que debe de promover, pero nosotros promovemos la vida y seguimos promoviendo la vida y este país está de fiesta. Y extender la mano. Extender la mano en el sentido de que yo puedo acercarme a ti y explicarte por qué debemos ser pro vida, por qué debemos optar por la vida y jamás pensar en la violencia ni mutilar al que no puede defenderse. Que eso es por justicia. Pero qué bien, como usted decía, tenemos que estar alerta porque hay muchos grupos que le interesa aprobar la muerte y vamos a luchar, a orar sobre todo, a seguir unidos como un pueblo que cree en el progreso, lógico, que cree también en que la vida debe extenderse desde el respeto y desde el valor. Seguir luchando, claro, para construir una sociedad, sobre todo, que tenga valores, que hoy en día está eso como medio turbulento. Está débil, está débil. Y por eso cada día tenemos que fortalecer la familia. La familia como nosotros la concebimos, la familia, ¿verdad? Ahí es donde se aprenden los primeros valores, donde se aprende a ser sociedad, donde se aprende también a orar, donde se aprende el respeto y la educación. Una familia que cría en valores es una sociedad que mañana está también formada en valores. Sí, querido Félix. Y también, en otro sentido, tenemos que ir mirando algunos elementos que van pasando, algunas cosas que van pasando en nuestro pueblo. Y hablando de vida, seguimos envuelto dentro de la pandemia el COVID-19. Y vemos que ha llevado muchas personas al cementerio y a los hospitales. Tenemos tantas personas enfermas. Y nosotros queremos, ¿verdad?, con la ayuda de todo el pueblo dominicano y sobre todo los organismos responsables de ayudarnos a mantener la salud, colaborar desde este programa y desde donde quiera que nosotros estemos para que promovamos y seguíamos motivando a que las personas tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse y quitar todos esos conceptos errados de que la vacuna no es buena, de que la vacuna genera muerte. Y ahora, Felo, se está hablando de la posibilidad de una tercera vacuna. ¿Qué tú dices al respecto? Bueno, como hay ahora mismo un debate nacional entre los expertos a nivel nacional e internacional, algunos están en contra, otros a favor. Sin embargo, nosotros creemos, como han dicho algunos expertos, debemos esperar a que haya un estudio más determinante. No quiere decir eso, que no debamos estar atentos al organismo rector que vela por la salud, que es el ministerio, y hay un gabinete también de salud que está haciendo un gran esfuerzo. Quiero decir que hay que felicitar al gobierno porque otros países no han tenido esa facilidad. Incluso, señor, hay países que no le han llegado ni la... Todavía no han comenzado a vacunarse. Entonces, eso hay que valorarlo. Ahora, ese valorar debe ser de la mano con la prudencia. Tenemos, como usted decía, vacunarnos, pero aparte de vacunarnos, protegernos y proteger a los demás, usemos nuestra mascarilla. Estanciamiento. Una cosa que la gente no toma en cuenta, padre, tenemos la mascarilla. ¿Y qué hacemos? Nos la quitamos. Cuando vamos a comer, nos la quitamos y todo con los alimentos ahí comenzamos a conversar. Ojo con eso, que por ahí hay mucho contagio. Así es. Y nada, padre, atento a lo que diga el ministerio y el gabinete de salud referente a esa tercera vacuna, que no es que no estamos puestos a que se pueda dar, sino vamos a esperar a que ellos vayan marcando las pautas con estudios acabados y que podamos seguir dándose paso para que podamos tener ese pueblo ya totalmente libre de esta pandemia. Tú y yo estamos vacunados, tenemos la segunda vacuna y dicho sea de paso, ya llevamos, estamos por encima de 7.5 millones de vacunados y llegando ya, arribando casi a los 3 millones de la segunda dosis. No obstante, nos podemos contagiar todavía, pero queremos llegar a la inmunidad. Y yo quiero decir que yo respeto el organismo de la salud. Si es necesario hacer la tercera dosis de la vacuna porque es bueno para nosotros, pues yo lo aprobaría. Pero debemos de esperar a que sean los organismos profesionales, científicos de la salud, que tengan la decisión y la decisión que se acate, pues yo la promuevo y yo la asumo. La misma OMC favorece todo lo que está haciendo el gobierno, todos estos esfuerzos y hace unas recomendaciones de que se siga fortaleciendo los programas de motivación para que los que todavía no se han vacunado lo hagan. Hay muchísimos centros, constantemente se está invitando e indicando cuáles son esos centros. Y no hay otra manera de estar protegidos que vacunados y tomando esas medidas para no solamente yo cuidarme, sino proteger al prójimo, padre. Que eso es importante, nos descuidamos del que está al lado mío. Sí, y en este mismo sentido, el gobierno también ha extendido el toque de queda por 7 días más. Hasta el 7 de este mes de julio, que ya ha entrado el mes de julio. Y también, en otro orden, Felo, yo quiero que tú nos tienes alguna noticia nueva, ¿verdad? Con un proyecto que tú, el Señor, te ha iluminado y que tú quieres compartirlo. Ya yo lo conozco y muchos de las personas que estamos cerca de ti lo conocemos y sabemos que ha estado también tocando puertas para darlo a conocer y para que sea el Señor quien ayude a hacer realidad un proyecto importante que ahora mismo vamos a saber. Vamos a anunciarlo ahora, pero después vamos a, más adelante, vamos a presentárselo con todos los proyectos, con PowerPoint, con todas las imágenes que ya tú tienes preparadas. Excelente. Gracias, padre, por la oportunidad. Este es un proyecto que tiene varios meses gestándose. Es un proyecto que, como dice, lo vamos a hacer bajo la Fundación Manos Compasivas. Así como es el Señor compasivo con nosotros, este instrumento quiere llevar a la población dominicana por medio de la fe, por medio de instrumentos de salud mental y emocional. Padre, en este tiempo donde la pandemia ha diezmado la salud mental de millones de ciudadanos en todo el mundo, el Señor nos permite poder escuchar su voz. Y por medio de esta realidad, queremos construir, con la ayuda de todos, una casa de retiro de oración en silencio, con programas en los que podamos realizar retiros, charlas, conferencias sobre salud mental y emocional. Esto es algo extraordinario. Ustedes saben que en el país, ya el, como dicen, el 28, el psiquiátrico está cerrado. Tenemos también el padre Villini, que atiende a esas personas con esa condición. Y hoy en día tenemos que propiciar, por medio de la Fundación, motivamos al gobierno para que se desarrollen programas como estos, que ayuden a paliar esta realidad de tanto miedo, tanta ansiedad, tanta angustia. Y por medio de este proyecto queremos llevar tranquilidad, queremos llevar orientaciones, de que incluso que usted pueda darse cuenta de que ir a un psicólogo no es porque estoy loco. Ir a un psiquiatra no es porque usted está loco. Todos en la vida necesitamos una mano profesional y necesitamos también una mano espiritual. Entonces, este proyecto reúne en una sola realidad la salud mental, emocional y también espiritual. Así que, como decía el padre, vamos a volver con todos los detalles para seguirle ampliando en ese sentido. Bien, yo estoy enamorado de este proyecto y también le he pedido al Señor para que cada día nos vaya dando luz, que ilumine y que nos oriente para que un proyecto de esta magnitud pueda ser realidad en nuestro pueblo dominicano, que como tú bien lo has diseñado y lo tienes, este tiene que ver también mucho con esa salud física, salud mental y salud espiritual, que todo esto va a favor nuestro. Yo estoy seguro que el Señor ya ha puesto la primera parte y va a ser realidad. Pero sabemos que un proyecto de esta magnitud no se hace solamente con el rosario y con la oración. Con buenas intenciones, ¿verdad? Sí, necesitamos también manos amigas que colaboren económicamente y que más adelante vamos a decirle de la manera cómo es posible y dónde va a ser este lugar donde va a estar. Entonces, ustedes que han visto esta presentación de Felo, pónganlo también en oración y confiemos también al Señor todo este proyecto. Tenemos grandes intercesores sobre este proyecto y también el proyecto busca tener un equilibrio con la madre naturaleza que también hemos herido gravemente. También eso va a ayudar a crear conciencia de que el medio ambiente y los recursos naturales son nuestros mejores aliados. Y hablando, querido Felo, de recursos naturales, también yo creo que un proyecto de esta manera ayuda a tomar conciencia para que nosotros sepamos administrar los bienes materiales. Y en nuestro pueblo dominicano, a lo largo de la historia, hemos venido arrastrando un problema grandísimo que es la de no saber administrar. Y nuestros políticos y también muchas otras personas que no políticas, cuando van a los cargos del gobierno, a veces van a lucrarse y a hacerse rico. Lo hemos visto tantas veces esto. Nosotros queremos una vez más llamar a nuestro pueblo para que eduquemos a nuestros hijos y que cuando estemos en una función pública sepamos que vamos allí a colaborar con nuestro pueblo y es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y hemos visto que en estos últimos días el Ministerio Público ha estado llamando a tantas personas a declarar medidas de cohesión. Ahora, en esta semana... La operación Medusa. La Medusa, Jack Alain, pero también otras operaciones como Coral y otra más, El Pulpo, todo este tipo de cosas. Y todo lo que implica el engranaje de todas estas... Y tantas personas más que faltan. Y no solamente a los funcionarios públicos, políticos, señores, también la vida privada, el sector privado, tantas personas. Nosotros, señores, las cosas que están ahí es para que nosotros las usemos en su justa dimensión, no para que nosotros nos las robemos. De manera que vamos a apoyar el Ministerio Público y yo estoy a favor de que salga siempre la verdad. Si es culpable, que paguen los culpables. Si no es culpable, pues entonces le liberamos. Y no estamos de acuerdo que haya circo, que se ponga un tema para entretener, no. Que la justicia haga su papel. Y hasta ahora creemos que eso es lo que está aconteciendo. Y como decía San Juan de la Cruz antes de terminar, a la tarde te examinarán en el amor. Y no en la tarde ya de la vida eterna, sino en el ahora. A veces creemos que los puestos y las cosas que tenemos son para siempre. Siempre nos están vigilando. Bueno. Ojo con eso. Con esto vamos a concluir nuestro programa de esta semana, Iglesia y Actualidad. Antes le vamos a dar la bendición y agradecemos la sintonía que cada uno de ustedes tiene y también sus reportes cada día para que este programa siga llegando. Gracias por estar con nosotros y le imparto mi bendición. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Pedro. Gracias a usted por la invitación. Gracias. 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 Gracias.